¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo, maje, que toda mi vida he pelado la naranja de la forma más difícil, cuando hay una más fácil? No jodas, no jodas. Siempre he pelado la naranja con mis dedos, y como yo casi no tengo uñas, maje, porque me las como, me toca abrirle primero con un cuchillito, o pedirle a alguien más de favor que me la pele. Y todo este tiempo pude haberlo hecho más fácil. Le cortas las nalgas a la naranja, la cabeza, y le partís a la mitad, y después haces esto. No, no, maje, no puede ser, no puede ser. El gran poder, dijera mi abuelita. ¡Me puedo seguir comiendo las uñas!